Hola, soy el Dr. Fabio Ordaneta, cirujano plástico de la Clínica San Felipe. Responderé las preguntas que nos hicieron llegar en la publicación de nuestro consultorio médico. Estas cirugías son para mejorar el contorno del cuerpo, como por ejemplo las mamoplastías, lipoesculturas, abdominoplastías, entre otras. Por lo general, cualquier persona puede realizarse estos procedimientos, inclusive diabéticos y hipertensos, siempre y cuando estén bien controlados. Por esto, es necesario realizarse todos los exámenes y estudios preoperatorios necesarios. La mayoría de estas cirugías son con una noche de hospitalización, donde tendrá la asistencia necesaria. La recuperación es progresiva y puede ir entre 1 y 4 semanas según el procedimiento realizado. En las lipoesculturas, el rango de tiempo es el mismo, dependiendo de si es una lipo localizada o una lipoescultura total. Un procedimiento frecuente es la lipotransferencia, que consiste en extraer grasa por medio de una liposucción y colocarla en otra parte del cuerpo, como por ejemplo los glúteos. En Clínica San Felipe, contamos con profesionales altamente calificados, infraestructura y el equipamiento más avanzado, para brindarles una atención de calidad a nuestros pacientes.